Oh, 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 Baila Morena, Baila Morena Baila Morena, Baila Morena Oh, 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 oh Una nena sí me hacía falta Que me tieran mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No pares de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete de ese booty tan chulita como Anita Tú estás guiando, manina, nini, ya, ya, dame tequila, no quiero vaina, báilale, sumo a la mini, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua. Quiero manina, nini, ya, ya, tráeme tequila, no quiero vaina, báilale, sumo a la mini, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua. Ponte friki, frikitona, tú eres una chapichipadora, ella es bellaquísima pero no se enamora, mami, chingano hay que darte un diploma, ninguna se te iguala. Ella me dice vente papi, me la saca, y me da la flor, Shakira, huaca, huaca, ella tiene culo bello para flaca, la baby flaca. Quiero manina, nini, ya, ya, dame tequila, no quiero vaina, báilale, sumo a la mini, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua. La baby está baracha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!